La Catedral de Segovia expone siete nuevos tapices de su colección. Pertenecen a una serie de piezas dedicadas a los planetas del barroco flamenco, que llegaba a su propiedad posiblemente por una donación privada. Están marcados con las firmas del tejedor y la ciudad. Esto se hicieron en Bruselas en la manufactura de, tenemos duda, porque en las marcas solo ponen las iniciales. Entonces pueden ser Jacob o Jose van Zeunen. Son dos hermanos que tenían talleres distintos, pero resulta que las iniciales son las mismas y por eso no sabemos a cuál de ellos los dos pertenecen. Sabemos que están hechos en Bruselas, seguramente en el tercer tercio del siglo XVII y también sabemos que el autor de los cartones, que son los modelos que utilizan los tejedores, es un pintor que se llama Anton Salaert. Un pintor, digamos, seguidor de Rubens, muy importante también en la época. Más probable es que sea la donación de un canónigo, quizás de un particular que quiera ofrecer, hacer un regalo a la iglesia, pero normalmente eran los canónigos los que donaban estas colecciones para, digamos, mayor ornato de la catedral y de sus actos litúrgicos. Históricamente los tapices se han utilizado sobre todo para adornar y para, digamos, dar mayor esplendor a las solemnidades litúrgicas, incluso aunque el tema no tenga nada que ver, como en este caso, con, digamos, la religión católica. Pero hay que tener en cuenta que el tapiz en sí mismo es un objeto que por su carestía, por su enorme coste de fabricación, tiene un valor representativo, es uno de los objetos de lujo por excelencia y por eso sirve para el decoro de los actos litúrgicos. Entonces, normalmente se utilizaban grandes festividades como el corpus, las fiestas patronales, entonces, incluso muchas veces se sacaban a la calle, se colgaban en la fachada de la catedral, como sigue ocurriendo, por ejemplo, en la de Toledo, o se engalanaban las calles con los tapices. De todos ellos, el dedicado al sol ya está restaurado y otro se encuentra en pleno proceso en la Real Fábrica de Tapices y lucirá en este espacio previsiblemente en octubre. Lo que va a permitir esta sala y esta instalación museográfica es ver la serie entera, porque en otros sitios a lo mejor se mezclan series o se ven tapices de origen disperso, aquí se va a poder ver la serie completa, con lo cual la lectura iconográfica va a ser la correcta. Estamos en proceso con el de Marte, que ya se ha lavado y ha recuperado unos colores muy atractivos y, bueno, esperamos que se pueda concluir hacia octubre. Los tapices los tenemos que lavar en una instalación específicamente diseñada para ello, es una piscina para entendernos, con una serie de automatismos, pero al final el proceso es muy manual porque hay que controlar en todo momento el lavado para, digamos, controlar que no haya ningún problema, aunque todos los riesgos los minimizamos porque antes de lavar hay que hacer una serie de análisis, de pruebas de deshabilidad de los tintes. Esto quiere decir que tenemos que estar seguros de que no haya ningún color que se pueda mover con el agua, se pueda correr con el agua. Una vez que hemos hecho los análisis, se someten los tapices al lavado y después viene un proceso de conservación-restauración. En este caso, en estos tapices, lo que estamos haciendo, como no son grandes deterioros, estamos haciendo un tipo de intervención que, de alguna manera, permite recuperar sus valores estéticos. Unas tareas que el Cabildo Segoviano quiere extender a su colección de alrededor de 40 tapices. Para continuar con estos trabajos en el resto, desde el Cabildo buscan mecenazgos. Hay instituciones públicas, bancos o empresas que quieran colaborar. Por ejemplo, restaurando un solo tapiz o más tapices. Creo que eso descuenta bastante en Hacienda y también tienen algo, por lo menos, de publicidad. La tarea de restauración durará años y años porque es muy cara y la Catedral empleará los fondos en las cosas más necesarias y más urgentes. Para los tapices, esperamos tener ayuda de fundaciones, bancos, no lo sé. Esperamos porque, si no, esto va a ir muy lento. La muestra cuenta, además, con capas y casullas litúrgicas de los siglos XV y XVI pertenecientes a dos de los obispos más relevantes de la historia de España, Arias Dávila, precursor de la imprenta en España, y Fadrique de Portugal, el que fuera virrey de Cataluña y confesor de la reina Isabel. Les caracteriza lo bien elaborados que están, las imágenes que tienen aquí de Jesucristo, de la Virgen, de los apóstoles, porque estos tapices han estado en uso prácticamente hasta hace pocos años, aunque su uso restringido, no para todos los días, sino en solemnidades grandes. Y por eso el tejido se ha ido deteriorando y restaurando a lo largo de los siglos. Pero los bordados grandes e originales, estos son del siglo XV y del siglo XVI. Piezas que han estado en uso en grandes celebraciones, posiblemente de Semana Santa, hasta hace muy pocos años. Son además más delicados, porque los bordados están hechos sobre tejidos de seda, que son mucho más frágiles. El tapiz tiene seda, pero tiene mucha lana, que es mucho más resistente. Y es verdad que el uso, incluso la propia sudoración de los celebrantes, todo esto, afecta a los tejidos. De hecho, hay uno de los ternos, el de Arias Dávila, que no tiene el tejido original, porque a lo largo de la historia se lo ha cambiado, porque se conoce que estaba muy deteriorado. Y se han puesto los bordados sobre otro. Ahora ocupan estas vitrinas de la antigua sala del Archivo Catedralicio para el disfrute del visitante. ¡Gracias!